¿Sabes qué es el phishing? 1. Es un software que sirve para recuperar archivos cuando los equipos han perdido información a causa de un virus. 2. Es un delito cibernético en el que engañan a las personas para robarles su información confidencial. 3. Es un juego en línea gratuito donde los jugadores deben encontrar un tesoro en el fondo del océano pacífico. 3. Si tu respuesta fue la número 2, estás en lo correcto. Con esta modalidad, los delincuentes se hacen pasar por empresas reconocidas o entidades gubernamentales para robarte información confidencial. Este delito se ha incrementado con las noticias falsas sobre el coronavirus. Por eso, debemos estar atentos y denunciar cualquier engaño en la página caivirtual.policia.gov.co.